¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a entender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión quiero conversar con usted acerca del sedentarismo y sus consecuencias. Ser sedentario es nunca hacer ejercicio, nunca moverse con agilidad, nunca gastar las energías, nunca quemar las calorías y esto le acarrea serios trastornos, primero de salud y segundo de figura, porque puede adquirir enfermedades como males al corazón y puede engordar y por su gusto nadie quiere estar gordo. La gente robusta pues es gente robusta, no tiene remedio, nunca se van a ver flacos si nacieron robustos. Pero para esto la solución es hacer ejercicio, aunque sea un ratito, aunque sea 10 minutos diarios, pero haga usted ejercicio. Primero, el ejercicio le ayuda a usted a procesar más rápidamente la información y a tener una capacidad cerebral mucho más amplia, porque al oxigenarse el cuerpo también se oxigenan las células del cerebro, las neuronas funcionan mejor y tienen una mejor interconexión entre ellas. El ejercicio también combate el estrés, porque inhibe la secreción de la adrenalina y provoca la secreción de endorfinas, que son las que le estimulan a usted para sentirse bien y para sentirse a gusto. Endorfinas y dopaminas son muy importantes para tener ante la vida una actitud positiva. El ejercicio además combate la obesidad y como le dije a usted hace un momento, nadie por su gusto quiere ser o verse gordito. Aun cuando digan que los gorditos son simpáticos, me parece a mí, y lo dicen también los médicos, los gorditos siempre son nerviosos, siempre son un poquito histéricos, siempre son un poquito con una actitud no muy positiva ante la vida. Por eso es mejor hacer ejercicio para evitar este tipo de conductas. El ejercicio además le ayuda a reducir enfermedades graves. ¿Por qué? Porque el sedentarismo acarrea como consecuencia la acumulación de triglicéridos y grasas en la sangre. Eso va obstruyendo las arterias, eso provoca una producción o una asimilación inferior del oxígeno tan indispensable para que todo el cuerpo funcione bien. Y el ejercicio finalmente, cuando se hace en conjunto, ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales. La competencia misma, cuando es una competencia sana, se convierte en una forma de ir superándose y ayudando a los demás a superarse. Eso es una de las partes más importantes del ejercicio cuando se hace en conjunto. No necesita usted estar metido en un gimnasio. Puede usted andar en bicicleta, puede usted patinar o simplemente en su casa hacer lagartijas, sentadillas y abdominales. Y con eso le va a alcanzar.